El Waka Hotel Rural ofrece una piscina al aire libre, a 500 metros de la ciudad de Onda y del río Magdalena. Hay wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar y televisión. El baño privado incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas al jardín desde la habitación. Todos los días se sirve un desayuno tradicional. Se pueden practicar numerosas actividades, como senderismo y ciclismo de montaña, en el alojamiento o en los alrededores. El establecimiento facilita aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Mariquita está a 15 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto de Mariquita está a 15 kilómetros del mundo.